Hola, hola mis amigos, no va a venir Tibón con ustedes y yo hoy les traigo una pócima para la piel. Es una pócima, ¿verdad?, que me dio mi vecina, ella es india, y ella es una mujer adulta, más de 60 años, ¿verdad?, y le veo esa piel, ese rostro brillante, bien bonita, y yo les digo, ubícame, usted se ve muy bien para su edad, ¿qué usa?, y ella me dijo, hacemos una pócima en mi país, en la India, con aceite de oliva, romero y albahaca, y todas las noches, ¿verdad?, me lavo mi cara, perdón, me lavo mi cara, y en la mañana me unto también mi aceite, dejo que se seque y me des maquillo regular, y yo le digo, voy a usar su pócima para mis amistades en YouTube, y yo personalmente la voy a comenzar a usar, esta pócima tenemos que guardarla una semana en oscuro, ¿verdad?, y dice ella que en la India también la usan para la memoria, para el Alzheimer, así que miren, no nos vamos a arruinar la piel porque el aceite de oliva, mi amiga es la cubana, yo antes estaba cogiendo unas clases bíblicas, ¿verdad?, y ella también es una persona adulta de 60 años, y yo le digo, te ves muy bien, me dice, aceite de oliva, mi tía Luz, allá en New Jersey, ella usa vaselina, y ella, para su idea, tiene casi 90 años, y si usted la ve, parece que tiene como algunos 60, yo le digo, Titi, pero usted ve muy bien, me dice, mija, la vaselina y el POMS, que esa mujer no le falla, así que vamos a comenzar, ¿verdad?, y a cuidar nuestra piel, y yo voy a comenzar, yo creo que ya, porque voy a cumplir 57 años, así que sígueme a mi cocina, y hoy te estaré enseñando, ¿verdad?, cómo preparar esa poción, ¿verdad?, para la piel. Bueno, mis amigas, aquí tengo, ¿verdad?, los ingredientes que vamos a usar, ¿verdad?, tengo aceite de oliva extra virgen, como pueden ver por aquí, una botellita pequeñita, si pueden ver, le saqué un poquito de aceite, ¿verdad?, para así poder poner nuestra hierba, que viene siendo el romero, esto es de mi jardín, fui a mi jardín, ¿verdad?, y busqué albahaca, beso y el romero, ¿qué vamos a hacer?, vamos a sacar, ¿verdad?, el romero, lo vamos a introducir dentro de la botellita, y quería ver, bueno, mis amadas, cuando estaba hablando con mi vecina, ¿verdad?, que ella es India la que me dio este remedio, ella dice que allá en la India lo usan para recuperar y equilibrar la salud emocional, ¿qué quiere decir eso?, que la ayuda, ¿verdad?, a nivelar los superiores de la conciencia, ayuda también a regenerar la memoria, y dice ella que ayuda para el Alzheimer, o sea, quizás no haya muchos indios con Alzheimer, ¿verdad?, quizás los hispanos, pero esta pócima, ¿verdad?, que vamos a hacer para la piel, yo realmente he visto, ¿verdad?, porque ella es una persona adulta, ella tiene como unos 63 años, y mire, parece que no tiene ni 50 todavía, yo le digo, pero usted se ve muy bien para su edad y que usted usa, y me dijo, yo te voy a dar mi secreto, y yo le dije, sí, démelo, porque yo tengo muchas amistades en el YouTube, y quiero, ¿verdad?, hablarle de esa pócima, ¿verdad?, que usted usa para la piel, y realmente, pues ella me dio, ¿verdad?, los ingredientes, y son bien básicos, bien simples, esto lo tiene en el jardín de su casa, como le dije, necesita aceite de oliva, romero y albahaca, el basil, y vamos a dejar esto, ¿verdad?, en una semana, en un lugar oscuro, y después nos lo vamos a pasar en la cara, ¿verdad?, nos lavamos la cara, lo pasamos en la cara, al dormir, y en la mañana levantarnos, esto lo puedo usar debajo de los ojos, que no le va a afectar para nada, como otras cremas que a veces le usamos, ¿verdad?, y nos hacen daño debajo de los ojos, esta no, esta es completamente natural, y ya son dos personas, ¿verdad?, porque mi amiga de la cubana, que venía aquí a mi casa, y también tiene algunos 60 años, y yo siempre le digo, y ella siempre me dice que ella se ha usado aceite de oliva, pero ella lo usa solo, la India lo usa con romero y albahaca, y puedo ver quizás el resultado un poco más en la India, así que nosotros vamos a usarlo, ¿verdad?, en nuestro rostro, yo voy a empezar a usarlo también, así que si ustedes me ven más bella, más reina, más hermosa, quiere decir que me está dando resultado, ¿verdad?, este aceitito, así que vamos a comenzar, ok, vamos a comenzar con nuestro aceite, ¿verdad?, vamos a sacar la ramita de romero, lo más importante, ¿verdad?, de este aceitito que vamos a preparar aquí, es el olor a romero y albahaca, dice ella, ¿verdad?, que nos ayuda para la memoria, ¿verdad?, así que vamos a poner nuestro romero, ¿verdad?, dentro de nuestro aceite, este es un remedio, yo diría para las arrugas, ¿verdad?, muy fácil y bien económico, porque esto, yo creo que todo el mundo, ¿verdad?, tiene romero en su patio, y si no, pues es bien fácil de conseguir en los supermercados, ustedes ponen unas ramitas de romero, ¿verdad?, en el aceite, recuerden, esto lo tienen que dejar una semana en oscuridad, usted lo pone en su closet o donde usted tiene su almacenamiento de comida, ¿verdad?, en el pantry, ahí está, yo creo que con una ramita y media, ¿verdad?, yo creo que es suficiente, no lo voy a poner en las tres completas, yo cogí tres, pero como mi pote de aceite, ¿verdad?, mi frasquito no es muy grande, pues yo creo que con esa cantidad, ¿verdad?, yo creo que con esa cantidad que tenemos ahí, yo creo que es suficiente, ahora, vamos a ponerle, aquí yo tengo una, dos, cuatro, y una pequeñita, yo lo voy a poner de esta forma, ella sinceramente no me dijo que se la tenía que machacar, pero yo no la voy a machacar, yo la voy a partir en dos, la voy a partir en tres pedacitos, y ¿verdad?, y la vamos a poner toda ahí, eso es lo que hice, las hojitas, ¿verdad?, y ya empieza a oler nuestro aceite, es que el romero es realmente, fuerte, y a mí me encanta, ¿verdad?, yo creo que lo voy a poner otras, dos hojitas más, ok, esto, ¿verdad?, lo vamos a dejar en oscuro, por una semana, y en una semana, ¿verdad?, vamos a comenzar a usar nuestro aceite, aceite, así que yo lo voy a usar, y yo le voy a decirle a ustedes, ¿verdad?, cómo me está resultando mi aceite para la cara, pues realmente, ¡ay, qué rico!, de verdad huele delicioso, y si nos ayuda para la memoria, pues mire, mucho mejor, porque a veces, a mí en la memoria, a veces, pues me falla un poco, ¿verdad?, yo diría como, mire, vamos a untarnos un poquito por aquí, y ese aceitito que cogí de él, ¿verdad?, muy bien, así que, mis amigas, este es, ¿verdad?, según mi amiga, ¿verdad?, que ella, vuelvo y le digo, ella tiene un rostro muy bonito y una piel muy bonita para su edad, porque a partir de los 50, yo creo que ya uno tiene que empezar, ¿verdad?, yo creo que a los 40, uno tiene que empezar ya a cuidarse, y yo le digo a ella, bueno, dígame, porque yo tengo un canal en YouTube, yo quiero, ¿verdad?, que mis amigas también luzcan bellas, rejillas, hermosas, yo sé que todas ellas son muy bonitas, pero, ¿verdad?, si podemos lucir un poquito mejor a la edad, ella, yo voy a cumplir 57 años, y yo, pues, le digo realmente que yo no soy de mucha crema, soy honesta, pero sí voy a empezar ahora a usar mi aceitito, ¿verdad?, para la piel, en la mañana y en la noche, yo lo voy a dejar una semana, yo voy a comenzar, ¿verdad?, con él, así que, Dios me lo bendiga, hoy se fue, ¿verdad?, de un aceitito, de una poción, ¿verdad?, para la piel, dice que puede desaparecer algunas arrugas, ¿verdad?, y puede ayudar para la memoria, así que, matamos, como dicen en Puerto Rico, un pájaro, dos pájaros de un tiro, porque nos ayuda para las arrugas, para suavizar la piel, ¿verdad?, para verla más, eh, más bonita, más fresca, y también nos ayuda para la memoria, así que, nos vemos, mis hijas, Dios me las bendiga, y hasta aquí, y bon con ustedes, así que, me esperan un video mañana, muchos besitos, muchas bendiciones, Dios me los bendiga, y gracias por suscribirse a mi canal, gracias por ser mi familia de YouTube, bye.